Esta enfermedad le produce sufrimiento en la vida y le puede llevar a la muerte en un tiempo relativamente cercano. Esa persona seguramente se va a preguntar ¿por qué me ha tocado a mí pasar por aquí? O si alguien tiene un familiar que tiene una enfermedad grave, se puede preguntar ¿por qué le ha tocado a esta persona querida mía? A mi hermano, a mi mujer, a mi hijo. Pero, frente a esa situación, el porqué de la enfermedad, intentamos buscar respuestas generalmente en la ciencia o en la religión. La ciencia a esa pregunta de ¿por qué tienes esa enfermedad? Pues, como mucho te va a decir que se trata de una predisposición genética. Y entonces uno puede preguntar ¿y por qué tengo yo esa predisposición genética y no la tiene mi vecino? Y entonces ya le dirán, pues mira, te ha tocado la suerte, te han tocado los genes malos y a tu vecino los buenos. Y frente a la posibilidad de que de esa muerte, de esa enfermedad, venga la muerte, pues uno seguramente se planteará si hay algo más después de la muerte. Si hay vida después de la muerte o se acaba todo. Y cuando uno pregunta a la ciencia qué pasa más allá de la muerte, seguramente la respuesta será que es que no se puede demostrar científicamente que exista la vida después de la muerte. Con lo cual la persona pues se siente como desamparada y desconsolada porque lo que oye no le sirve ni para explicar lo que está viviendo, ni para darle una esperanza si el resultado acaba siendo la muerte. La religión, aunque sí que intenta abordar la respuesta filosófica, pues para mí se quedan muy pobres respuestas. Por ejemplo, cuando uno pregunta ¿por qué me ha tocado a mí? La respuesta más común suele ser pues que solo Dios lo sabe y que nosotros no lo podemos entender. O frente a la situación de lo que pasa más allá de la muerte, pues se suele dar una respuesta, cielo, infierno, purgatorio, parece un cuento infantil, ¿no? Como cuando los niños preguntan de dónde vienen los niños y los padres responden pues que nos trae la cigüeña de París. Es algo que a lo mejor cuando eres pequeño te consuela pero cuando ya empiezas a aislar la realidad pues no te cuadra, ¿no? Pues creo que a muchas personas les pasa eso, que esa explicación no les cuadra con lo que es la realidad. De manera que ni la ciencia ni la religión les suelen dar explicaciones creíbles ni esperanzas consoladoras frente a esa situación de enfermedad que puede acabar con la muerte. Y esto muchas veces hace que cuando una persona esté en estado terminal, pues lo que suele pasar es que se evita, se intenta no admitir esa realidad. Es decir, una de las cosas que suele pasar cuando alguien está enfermo, un cáncer, es preguntarle al médico pues si se va a morir esa persona. Y en algún momento pues puede decir, pues sí, se va a morir. Y entonces viene, se lo decimos al que se está muriendo. Y entonces, no, 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 no se lo digas, no se lo digas, que no se asuste. Y entonces, ¿qué pasa? Que la persona que lo está viviendo, aunque sí que lo sabe interiormente, pero no encuentra a alguien que le diga la verdad y eso le impide tener la oportunidad, por ejemplo, de expresar a las personas que quiere lo que siente. Y los demás también se reprimen a la hora de expresar el cariño porque tienen miedo de que al hacerlo, pues el otro descubra lo que está pasando, ¿no? Como decir, si no le he dado un abrazo en 50 años, ahora le voy a dar un abrazo, se lo piensa que se está muriendo, ¿no? Lo voy a evitar, ¿no? Y esto es un gran error. Porque una de las cosas que suele pasar es que cuando la persona ha fallecido hay remordimientos porque no se ha aprovechado esa oportunidad para expresar lo que se siente por la persona que ha fallecido. Y esto suele ser porque hay un gran miedo a la muerte porque creemos que la muerte es el final de la vida y más bien intentamos no pensar en ese tema y cuando nos viene el momento, pues así nos sentimos como desprotegidos, ¿no? Y negamos esa situación y la mayoría de personas, pues, lo llevan muy bien. Sin embargo, para mí sí que existe una explicación al porqué de la enfermedad y qué es lo que pasa más allá de la muerte física y no me ha venido ni de la ciencia ni de la religión, sino de los testimonios de las personas. Y ahora quiero presentaros algunos de esos testimonios que a mí me han ayudado en la búsqueda de respuestas. Por ejemplo, de las personas que han estado clínicamente muertas y han sido reanimadas. Estas personas en ese periodo donde supuestamente estaban muertas han vivido unos hechos, unos acontecimientos y muchos lo han contado. Las personas moribundas también están viviendo una experiencia en ese periodo. Las personas que afirman recordar vidas pasadas y las personas que afirman haber contactado con seres que ya han fallecido. El primer grupo, el de los que han pasado por la experiencia de muerte clínica, lo primero que cuentan es que experimentan una separación de su cuerpo. Es decir, que lo que ellos son se separa del cuerpo físico. Esta experiencia la han vivido también muchas personas que han sido anestesiadas, experimentan una separación brusca de su cuerpo y cuentan que ven lo que está pasando, lo que están haciendo los médicos desde fuera. Estas personas cuando se separan del cuerpo cuentan que luego hacen como una especie de viaje a toda velocidad, al final del cual llegan a un lugar de mucha luz, de mucha paz, un lugar donde se sienten como nunca se han sentido en esta vida y en ese lugar donde se sienten tan maravillosamente bien, experimentan un encuentro o bien con seres queridos que ya han fallecido o bien con seres que ellos reconocen como sus guías y en ese encuentro les dicen que todavía no ha llegado su hora y que se tienen que volver al cuerpo. Y muy al contrario de lo que normalmente pensamos, que cuando alguien se muere pensamos pobrecito y al mismo tiempo pensamos, que suerte que no haya sido yo ni nadie de mi familia, pues estas personas opinan justamente lo contrario, que lo que sería una suerte sería quedarse allí y lo que les resulta realmente difícil es tener que volver al cuerpo. Lo que sí que es cierto es que a partir de esa experiencia muchos de ellos cambian su forma de ver la vida, por ejemplo, dejan de tenerle miedo a la muerte porque han echado un vistazo y lo que han visto tenía muy buena pinta, por lo tanto ya el miedo se les quita, de hecho muchos hubieran querido quedar allí y están esperando a ver si se van. Y también el esquema de valores también suele cambiar, generalmente las personas estamos muy pendientes de tener éxito en la vida, ser ricos, ser famosos, ser sexys, ligar más, pagar la hipoteca, viajar... Estas personas perciben que todo eso realmente no tiene gran importancia, que lo más importante es desarrollar los sentimientos y por eso cuando vuelven, muchos de ellos se vuelven más sensibles en las relaciones que tienen. Las personas moribundas también cuentan que ven y conversan con seres queridos que ya han fallecido o con seres que ellos ven como seres muy luminosos que parece que están ahí para prepararles para esa transición hacia el otro lado. Esta experiencia es muy muy frecuente, hasta tal punto es frecuente que cuando una persona está enferma, en estado terminal, en un hospital, los médicos se acercan a la familia y le dicen preparaos porque ahora va a empezar a alucinar. Mi pregunta es, es que todo el mundo se ha puesto de acuerdo en algo que no es lo mismo, que ven seres queridos ya fallecidos, seres luminosos, esto es independiente de la creencia que uno tenga. Hay personas que no creían en nada y cuando llegan a este momento han tenido esas experiencias, de hecho, pues algunos dicen, yo esto no lo voy a contar porque se van a pensar que me estoy volviendo loco. Pero es algo que se repite independientemente del país, de la educación que uno haya tenido, de la religión, de la cultura y para mí esos testimonios tan comunes reflejan que en realidad es una vivencia real, que si nos tomáramos la molestia de estudiar, pues nos ayudaría a responder a la pregunta de lo que hay más allá de la muerte física. Algunos investigadores sí que se han tomado esa molestia, por ejemplo, la psiquiatra Elizabeth Kuhler-Ross, en sus libros, aquí tenemos uno de ellos, sobre la muerte y los moribundos, cuentan las experiencias que tuvo con pacientes en estado terminal, que eran sus pacientes, hubo buena relación y estos le contaban cuáles eran esas vivencias que estaban teniendo y ella es una persona que no creía en nada y a partir de ahí empieza a creer en la vida más allá de la muerte. Si no conocéis su trabajo, pues os invito a conocerlo. También el trabajo del doctor Raymond Moody, también psiquiatra, que recoge experiencias de personas que han pasado por la experiencia de muerte clínica y han contado lo que han vivido en ese periodo. Él es uno de los que describe las etapas que yo os he contado antes, separación del cuerpo, la experiencia del túnel, el encuentro con seres queridos y la vuelta al cuerpo. En vida después de la vida, pues cuenta ese tipo de experiencias, intentando buscar qué es lo que había en común en todas ellas.